Bueno, hay un referente también en Marbella y este, la tabernita de aquí, de este paseo tan bonito y que lo ha cogido una querida amiga, una trabajadora, una mujer luchadora, donde las haya y es Cristina. Cristina, bueno, esto es la feria, va a ser el no va más, ¿eh? El no va más, lo hemos intentado poner todo lo más bonito posible y bueno, y aquí está el resultado, entonces... Cristina, ¿cómo fue el proyecto? Bueno, pues esto es la antigua tabernita de Santiago, entonces estaba en traspaso, lo vi y me enamoré del sitio. Tiene muchos años, los azulejos pintaditos a mano, es la típica tabernita de toda la vida. Entonces, bueno, pues aquí estamos con producto nacional, que es muy importante, de mucha calidad, siempre tenemos cositas fuera de carta. Ahora estamos con la mentresca atún de Almadraba, con esa grasita entrevelada, que le llamo yo el ibérico del mar, y fenomenal. Unos postres todo hecho aquí, casero, leche frita, fillo, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Bueno, fíjate que estoy ya todos los días abierto, ¿no? Porque cuando termina la feria, decir, porque luego termina la feria y nos queda ese vacío. Hoy ha terminado ese ambiente, pero aquí vais a seguir porque vais a estar todo el año. Aquí seguimos todo el año y además nosotros estamos abriendo desde las 12 hasta prácticamente las 11 y media. Y cerramos los martes, pero aquí, los demás días, aquí estamos. ¿Han ido a pasar aquí en la tabernita? ¿Le habéis mantenido el nombre, además? Hemos mantenido solo tabernita, ni la ni nada más, tabernita. Y bueno, y por la noche tenéis que venir porque ponemos así unas luces indirectas y está muy romántico, con vistas al mar, en fin. Es un rinconcito a descubrir. Pues ya está, a un llamamiento para que vengan a la gente. Pues nada, que eso esperamos, con buen vino blanco, tinto, de todo lo que queráis. Jerez, manzanilla, de todo. Aquí estamos y para comer, para beber, para lo que sea o falta. Bueno, ya Cristina tiene el éxito asegurado porque es una mujer 10, es una mujer que si tiene que diseñar, como esos zapatos tan bonitos, que tengo yo ahí, bueno, lo tengo casi en un marco puesto, porque suenan preciosos, han hecho mucho ruido, como va a ser ruido, va a ser la tabernita 2023. Muchas gracias, Selena. Bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias, muchas gracias. Te quiero, Cristina. Yo también. Yo también te tengo aquí en la tabernita, y además con profesionales de toda la vida, que bueno, que ya en un nojito se nos jubila, ¿no, Cristina? Pero bueno, aquí está. Pues mira, aquí estamos con, se dispersa, Miguel Montesalón, que es una persona maravillosa, y un profesional de la cabeza a los pies, con muchísimos años de experiencia. Aquí en Marbella. Y en Marbella. Bueno, ya os dejo con él. Para que día de son sacos. Dime, Belén, preciosa. Hola, 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 hola. Bueno, la verdad que tú eres un referente aquí en la Costa del Sol. Y bueno, y tu mujer también, que hemos conocido. Mi mujer es Carolina, que ha tenido, hemos tenido una escuela de flamenco durante muchos años. Al lado del Hotel El Faro, Carolina Becerra, que ha montado, ha actuado en la feria. Y bueno, estuvo en el ayuntamiento, y disfrutando. Ella vendrá luego por aquí, porque tenemos aquí, van a venir con las alumnas y bailar. Y bueno, llevamos 24 años aquí, casi 25 años en Marbella. Y sí, he tenido la suerte de trabajar en buenos sitios. En Santiago, en Dabruno, La Meridiana, El Portalón, en El Puerto también tuve... ¿No te vas a jubilar nunca, ¿no? Hombre, tengo ganas, pero bueno, de momento estoy bien, estoy fuerte. Feliz Feria de Marbella. O sea, va fenomenal. Si los años no pasan por ti, si es que tú no pasas los años... Porque yo duermo muy poco. Duermo muy poco y hago mucho el amor. Y ya está, y mucho andar. Hay que hacer mucho el amor y no la guerra. Y no la guerra. Y también hay que pensar, hay que tener ganas de vivir, ¿no? Por muchas, porque yo también tengo cosas que pensar para ponerme triste, pero... Veo que no, veo que no, veo que no. ¿Cómo ves la Feria 2023? Hay que echarle. La Feria 2023 la veo maravillosa. Hombre, Marbella, la Feria de Marbella es, para mí, todas las que he visto, sobre todo la de día. Porque la de noche es más o menos igual que todas, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero la de día es elegante, cuidada, limpia, respetuosa y con mucho clase. Bueno, un llamamiento para que la gente venga aquí a vernos, a pasarlo bien. Pues nada, yo lo único que le digo es que estamos aquí desde diciembre, que lo cogió Cristina. Y bueno, Santiago siempre ha sido un referente. No vamos ni a igualarlo ni a imitarlo, porque no se puede, porque él es un maestro. Pero bueno, lo poquito o lo mucho que nosotros hacemos, lo queremos hacer bien. Cada producto que tenemos es autóctono del sitio. La hortiguilla de Cádiz, el calamar, la morcilla de Burgos, el queso. ¿Cuál es el plato estrella aquí? Bueno, aquí tenemos atún, todo, casi todo. El atún, atún de almadraba, la ensaladilla, la tortilla, los boquerones en vinagre, muchos embutidos. Muchas cositas, mucha sangría, mucho vino. Y sobre todo, ganas de trabajar, que es lo que tenemos y que venga el público. Me alegro muchísimo de verte, un beso para tu mujer también y a pasarlo bien en la feria. Muchas gracias, un besito para Carolina, buena ahí, ole. Un besito, Carolina, beso. Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos y una amplia gama de delicateses y productos gomé. Visítanos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488 Marbella. Tenemos servicio a domicilio. La familia Corbacho les desea una feliz feria.